En Venezuela realizan inspecciones para comprobar el cumplimiento de la ley de precios que fue sancionada hace muy poquito. A partir de este martes, todos los comerciantes de Venezuela deberán adecuarse a la nueva ley de precios justos. La normativa, promulgada el 23 de enero por el presidente Nicolás Maduro, busca combatir la especulación y la llamada guerra económica. La ley de precios justos establece un máximo de 30% de ganancia para las cadenas de comercialización. También crea la Superintendencia para la Defensa de los Consumidores, organismo encargado de fijar los precios máximos para las cadenas de producción, importación, distribución y consumo. Entre las sanciones a quienes no cumplan con la ley, se destacan multas y suspensión de actividad. Serán castigados con penas de prisión que van de 2 a 14 años quienes hayan cometido contrabando, boicot y desabastecimiento. Los comerciantes informales también deben adecuarse a la ley. Serán sancionados quienes coloquen sobreprecio a los productos. A miles de kilómetros de Caracas, en la cuna del capitalismo, también rige una ley contra la especulación. En el estado de Nueva York, la Ley General de Negocios prohíbe aumentos en los costos de los artículos de primera necesidad. En respuesta al estado de emergencia por las nevadas, el fiscal general Eric Schneiderman advirtió a los comerciantes que se aprovechan de las necesidades de la población. Los neoyorquinos también pueden contactar a un 0800 para denunciar la manipulación de los precios.